¡Hey! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y hoy estamos con Dani y con Elena y vamos a estar jugando a las escondidas en la nueva casa. Así que, ¿ustedes están listos? Yo estoy preparada, así que cuentas tu primera. Eso. Pero, 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 ¿qué es esto? O sea... ¡Ay! Tú querías jugar a las escondidas, cuenta tú aquí en la pared. Ok, me voy a la pared, me voy a la pared, me voy a contar. Ustedes vayan a esconderse, así que adiós chicos. Me voy a contar, me voy a contar, me voy a contar. Los libros de una familia normal vuelven ahora como nunca los habías visto. Otra versión con increíbles nuevos dibujos y que además llega a muchos más países. ¿Ya tienes el tuyo? Puedes conseguirlos en el pack de lanzamiento que además trae un póster. ¡Búscalo en las librerías! ¡Uno! ¡Corran rápido, eh! ¡Dos! Puedes ir por arriba, ¿eh? ¡Shh! Hay gente muy óptima, es demasiado. Es como un beso óptima. ¡Estás cerrado! Yo me estoy moviendo, me da igual. Seguro de las escondidas las que me da la gana. 29.30. ¿Listos o no? Ahí voy. Bueno, a ver. No tengo ni idea. Acá, a simple vista, no hay nadie. A simple vista, acá en el patio no quedó nadie. Se fueron los dos. Me acabo de asustar. Me acabo de hablar, no sé si el teléfono o si me acaba de hablar Siri y pensé que era él. Pensé que era él hablando. A ver. Chan, chan, chan. ¡Huele a venganza! Ni el baño no están. Ninguno está en el baño. No sé qué capas habían escondido en el ropero, pero no. Pero no, acá en el armerio no están. A ver, en el otro baño. No. Ni atrás de la puerta. Ni en el resto del baño. Ni en el resto del baño. Ok. A ver, acá. Puedo escuchar un ruido. ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela está afuera! ¡Ela está afuera! ¡Ela! ¡Te atrape! ¡Volvete por acá! ¡Contrate! ¡Contrate! ¡Contré! ¡Vení por acá! ¡Dónde vas! ¡Tacada! ¡Tení en tres! ¡Ay, que te estaba grabando así! ¡Entonces te buscaba! La persecución. Pará, tengo que decirte una cosa, ¿eh? Que no, escuché un ruido. Esa fuiste vos, la que hizo ruido. La que hizo... fue Dani. ¿Fue Dani? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¡Que arda Troya! Vamos por acá, a ver. Dani. Dani hizo ruido. ¿Vos tenés idea de dónde se escondió? Yo soy santo de la casa. No estoy... ¡Upa! ¡Upa! Ok, yo me acabo de quedar descalza. Se iba corriendo y tiré las dos botas que estaba grabando. Acá no está. No sé si se está grabando, lo ha ido al igual. ¿Qué cosa? Ayudándome. Sí, sí, sí. Él no se entera. Él no se entera. No, no, bueno, porque tienes santo. Pero yo creo que es tan santo y lo más... ¿Qué conmigo es? Papá si está arriba. Me dijo. ¿Te puedes esconder arriba? Sí, a lo mejor. Mmm. Dani, es más el último que se ha atrapado, ¿eh? Creo que el último. Dani, ¿se fue? ¿Nos dejó solas? ¿Están escuadas? Dani, se fue el equipo solas. Ya está, dejemos de escuarnos. Vamos a hacerlo nuestro. Pará, no, en serio. ¿No está en mi lado? Casi le hace el imparto a Ela. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te asustaste? Ella lo asustó. Le pegaste a la puerta al lado de ella. Ay, ay, ay. ¿Qué estás pensando? Pero mi hermano, me daba un susto. Me daba un susto. Ay, ay, ay. Bueno, lo único que importa acá es que... Ha ganado Dani. Ha ganado Dani y vamos a una segunda ronda. Y como premio, contás. Chicos, me tengo que contar a mí. Así que, ¿estéis preparadas para empezar a esconderos? No. ¿Por qué le voy al muro, tío? No lo sé, si vos no sabes... Venga, empiezo en 3, 2, 1... Vos no me delates. Eso es lo que iba a hacer. No me delates. No me delates. Ok. No entro, no entro, no entro, chicos. Va a venir a que me va a encontrar de uno. Ok, me va a tomar el rollo. A tu borrichos, ¿no? Espero que no haya pichos. Voy a quedar aquí. Y si viene, cierro. Ya termina, ya termina. Bueno, gente. Vamos a hacer esto rápido. Yo fabrico mis propias opciones. Hola. ¿Dónde estarán? Hola. ¿Una pista? La había visto antes. No, ¿cómo es que antes? Diste el teléfono salir. Cuando estaba ahí, vi el teléfono. Lo que pasa es que me hice el boludo para darte un susto. Ay, gente. No soy demasiado bueno. No puedo salir. No, no sos demasiado bueno. Bueno, me dejé mostrar. Ay, me dejé mostrar. No te voy a sudar a encontrar a Ela, ¿eh? A todas las pedidos. Hicimos un pacto de que nos íbamos a sudar entre nosotras. Ah, ¿sí? Sí. Un pacto Linela. Sí, y no la puedo, no puedo revelar su identidad, aunque no lo sé dónde está tampoco. No voy a revelar su identidad. Su ubicación, no sé. Se llama Daniela, ya he revelado su identidad. No, la verdad está conmigo, Daniela. ¿Qué? Daniela. Que Daniela está conmigo. Daniela, 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 tiene mucha chave. ¡Bú! No, aquí no puedo. Ok. Bueno, anda a buscarla arriba. A ver si no. La verdad no lo sé. Te digo la razón está. ¿Qué? Ah, sí, también. Sí, que está. Sí, no, sí, no, sí. No puede ser. Nos encontró rapidísimo. Sí, demasiado bueno. ¿Qué está pasando? Lo único bueno es que no vea ningún bicho. Tengo que deciros una cosa y es que ha sido muy fácil. Lo primero porque Daniela ha mostrado la cámara. Sí, me dio el teléfono. Y lo segundo porque Daniela no ha cerrado la puerta. Es que me da miedo el bicho. Pero me metió para adentro, ¿cómo ha cerrado la puerta que me has visto? Porque está, pues no, porque mira, porque yo cuando estaba aquí ya veía la puerta medio abierta. Sí. Y le he echado el bicho así. Y él me hizo así, yo hice. Te cantaste. Y mi objetivo era darte un susto, pero no he podido. Bueno, falta, 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 que alguien cuente. Sí, pero con yo. Falta Ella, así que ya no hace gracia. ¿Lista? Vamos. Vamos a ver todo. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Pero no se pueden esconder todavía hasta que yo no llegué. Ok, 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 nos quedamos acá todavía. Tienen para pensar. Y no se valen pactos. No, eso solo lo hacía con vos, porque habías visto dónde me había escondido. Yo con traidoras no hago pactos. Con traidoras no hago pactos, sí. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Ok, creo que acá estoy cubierta. Estoy al aire libre. Pero no creo que venga acá de primera. No creo ni que venga acá. Vamos a ver. 29, 30. Ahí voy. ¿Listo suenó? Ahí voy. Tiene que haberse escondido dentro, porque además es como que oye a Dani desde dentro. Ahí está. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Vale, pero no está, porque es que no me estoy yendo. Tiene que estar dentro del pulso. De la casa. Pero si estoy yendo a la risa... ¡De Lina! ¿Se habrá metido donde me metí yo? ¿Será? No. No está aquí. Oh, ese es el vido. ¡Te he visto! ¡Ay, Dios mío! Ahora la voy a coger por la puerta principal de la casa. ¡Lina! ¡Te he visto! ¡Te he visto! Ahora sí tiene que haber vuelto a esconder. Fatal. Me están trabriando. Lo estoy pasando. Tengo que encontrar menos a uno. ¡Pagan! ¡Qué susto! Porque si había alguien ahí... Tengo que encontrar a uno. ¡No, no, caray! Es el mejor escondito al mundo. Soy maldísima y se me la estoy pasando del orto. ¡No voy a subir! 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 He notado al menos una persona Mira, la vi allí, en esa ventana ¿A donde la viste? Allí, me estaba grabando desde esa ventana Tía, te estaba grabando y no la has pillado Salí corriendo, pero si fue Bueno, segundo piso me ha ido No, no, no No, 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 no ¡Ey! Estoy sola ¡Hay calamero! Ahí está, yo te puedo ayudar Pensaba que era ahí, está Lina y yo, gracias, pero no Sí, se acaba de ir por ahí ¿Por dónde? Si es que hasta ya lo he visto, para allá, Ela Que se ha ido para allá corriendo ¡Lena, ya te he visto! No, me atrapó Me hago una loca ¿Cómo dijiste? Evelina, las patas sucias Te he tocado ¿Ahora sí? ¿A dónde estás abajo? Me iba a ir para allá Ahí abajo estaba Es que me iba a ir para allá abajo, pero dije no Ah, no sabía que se valía No, abajo no, yo estaba sentada ahí en la escalera Ah Estaba ahí en la escalera, de hecho pasaste por acá al lado de mí y no me viste Sí, salí, me pasé aquí y dije Y después cerraste la puerta Y entré Y recién ibas a entrar por acá, pero cerraste la puerta y no pude Ay No vi más Así que bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí Espero que les haya gustado mucho el video Si les gustó no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo que están esperando ya Vayan a los canales de los chicos que van a tener videos nuestros también Así que vayan al de Ela y al de Dani se los dejo en la descripción Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima, chau Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia La familia La familia La familia La familia La familia